Capítulo 13 A los dieciocho años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá, y reinó tres años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabá, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de cuatrocientos mil hombres de guerra, valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con ochocientos mil hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo, Oídme Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y siete carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Más en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático. Y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y he aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel quinientos mil hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová el Dios de sus padres. Y siguió Abías a Jeroboam, y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, y a Efain con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Pero Abías se hizo más poderoso, tomó catorce mujeres y engendró veintidós hijos y dieciséis hijas. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos, están escritos en la historia de Eído, profeta. Capítulo catorce Durmió Abías con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por diez años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades, y cerquemos las de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado, y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues, y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá trescientos mil, y de Benjamín doscientos ochenta mil, que traían escudos y entezaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos, Sera etíope, con un ejército de un millón de hombres, y trescientos carros. Y vino hasta Mareza. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Mareza. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo, Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso, o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, Oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba, los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron desechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Capítulo 15 Vino el Espíritu de Dios sobre Asarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él, y si le buscáreis, será hallado de vosotros. Mas si le dejáreis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando yo asa las palabras y la profecía del profeta Asarías, hijo de Obed, cobró ánimo, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año decimoquinto del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído setecientos bueyes y siete mil ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el Dios de sus padres de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová el Dios de Israel muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban y fue hallado de ellos. Y Jehová les dio paz por todas partes. Y a una maaca madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo eso, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Capítulo 16 En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y envió a Benadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, Haya alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Benadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Hijón, Dan, Abel Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba y con ella se edificó a Jeba y a Mispa. En aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá y le dijo, Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Masé aquí los hechos de Asa primeros y postreros están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David y lo pusieron en un ataúd el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas preparadas por expertos perfumistas e hicieron un gran fuego en su honor. Capítulo 17 Reinó en su lugar Josafat su hijo el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los baales sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová por tanto confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benahil Abdias Zacarías Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá y con ellos a los levitas Semaías Netanías Sebadías Asael Semiramot Jonatán Adonías Tobías y Tobadonías y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá y no osaron hacer guerra contra Josafat y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata los árabes también le trajeron ganados 7700 carneros y 7700 machos cabríos iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén y este es el número de ellos según sus casas paternas de los jefes de los millares de Judá el general Adnas y con él 300.000 hombres muy esforzados después de él el jefe Joanán y con él 280.000 tras este Amasías hijo de Sicri el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová y con él 200.000 hombres valientes de Benjamín Eliada hombre muy valeroso y con él 200.000 armados de arco y escudo tras este Josabat y con él 180.000 dispuestos para la guerra estos eran siervos del rey sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá